Música Pasó la prueba con rock en Conce La Copa América fue el lugar del Fan Fest Y ahora el Parque Bicentenario será el lugar de un nuevo evento Las Fondas de Fiestas Patrias en Concepción En el Parque Bicentenario que esperamos de aquí en adelante sea el lugar de todo este tipo de actividades A orillas del río Bio Bio Y que desde el jueves 17, desde las 13 horas, que es la hora que se inauguran las ramadas aquí en Concepción Hasta el domingo 20 de septiembre van a poder disfrutar de 15 cocinerías Serán unas cortas celebraciones de 3 días Las ramadas se inaugurarán el 17 de septiembre y durarán hasta el 20 Su horario de apertura será a las 11 de la mañana Y como premio al comportamiento del público en años anteriores El cierre será a las 4 de la madrugada En los años anteriores no hemos tenido mayores problemas Así lo respaldan los informes de Carabineros de Chile Y por lo tanto en una conversación con esta institución A quien agradecemos también estar siempre dispuestos a colaborar con las actividades del municipio Hemos decidido cerrar las ramadas a las 4 de la madrugada Y esperamos seguir contando con el buen comportamiento de las personas que asistan a este lugar Habrán 15 cocinerías en una carpa gigante que ya se instala en el parque Su acceso será gratuito Al único lugar al que se ingresará pagando entrada será la fonda principal El llamado es a concurrir en familia, pasarlo bien y disfrutar del 18 No, no no, 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 no Gracias por ver el video.